Este 19 de julio culminó la vacunación para menores de 5 a 11 años de edad contra el COVID-19. Y es que los menores que hicieron bien en venir a vacunarse, así vivieron esta etapa. ¿Por qué me puede proteger del COVID? Pues yo creo que es importante para que te proteja porque así no te puede dar más fuerte. El trato ha sido como muy bueno, la organización bien. Sí, obviamente nosotros teníamos ese temor porque nos habían dicho que la semana pasada había una mala organización. Ahorita la verdad es que nada, o sea, yo creo que fue igual de fluido que cuando nos tocó a nosotros la vacuna. Y aunque este 18 de julio también dio inicio a la vacunación para las personas de la tercera edad, como pueden observar la fila está bastante larga. Nos comentan que llevan aquí más de tres horas esperando una de las dosis de los biológicos. Y digo, no se vale, digo yo todavía me puedo sostener, pero hay gente que viene con bordón, con andadera y luego para que le digan que ya no hay vacunas, pues cuántas vacunas trajeron. Tenemos adultos mayores que se nos empiezan a deshidratar porque justamente tienen más de dos horas en el rayo del sol, tienen problemas ya de salud y no les están dando prioridad. Como ya lo escucharon y lo pudieron observar, la gente pues está un poco molesta por esta gestión de la brigada Correcaminos en el segundo día de vacunación para las personas de la tercera edad. Así que les hacemos un llamado a que mejoren pues sin duda toda esta gestión para que pues las personas que vienen a vacunarse en cualquiera de las dosis que necesitan no tengan que esperar bastante tiempo. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Carlos Espino.